Yo creo que aquí es importante empezar a explicar a la gente por qué es tan difícil llevar Internet al medio rural. Nos encontramos ante un mercado regulado, es decir, no podemos invertir ni lo que queramos ni donde queramos. Y esa es la tragedia que nos encontramos en la conectividad, que actualmente la Unión Europea y España determinan que Internet no es un derecho y por lo tanto no es algo que tengamos que prestar la Administración, sino que es un mercado privatizado en el que no podemos intervenir hasta que no nos dan permiso. Eso es un despropósito y es un modelo que funciona para las grandes ciudades, como vemos, para Madrid, incluso para Zaragoza, pero que no sirve para el medio rural porque nunca va a ser un negocio llevar Internet a un pueblito de 20 habitantes. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho es asegurar, por un lado, la inversión, asegurar que hay dinero. Va a haber un 40% más de inversión este año que el año anterior para el despliegue, pero necesitamos modificar la normativa y para eso el día 10 de diciembre nos vemos con el Ministerio, después de haber conseguido que introduzcan las tres provincias en una convocatoria excepcional que llevamos un mes negociando para que esto saliera y deshicieran el error que habían hecho. Por lo tanto, Aragón tendrá inversión en las tres provincias y nos reunimos el día 10 para hacer entender al Ministerio que tanto en la comunidad autónoma como en las diputaciones y en los ayuntamientos hay dinero, pero nos tienen que dejar invertir, nos tienen que dejar elegir en qué zonas invertimos y hacerlo directamente o si no, si esperamos a que el despliegue lo hagan las operadoras, pues hay sitios donde nunca se va a llegar. Está claro, y los reglamentos están para cambiarlos y las normativas también, ¿no? Y los representantes públicos para empujar en esos cambios. Gracias. Gracias.